¡Suscríbete! Las Bellas Inomables somos una agrupación que ya tiene 12 años de trayectoria, empezamos en el 2007, estamos súper contentas con este nuevo proyecto, estamos de verdad muy alegres que apoyamos la música nacional, así que bueno, ya las Bellas Inomables tienen mucho de trayectoria, muchos éxitos radiales, videos musicales, así que espero que lo disfruten. Queremos mandarle un besito muy especial a todos los caballeros y todos los que ven siempre la prensa gráfica, esta canción es para ustedes y dice... No sé, 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 la prensa gráfica, que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca. Las Bellas Inomables inicia en el 2007 como un concepto de siete señoritas que se disfrazaban con trajes así un poco exóticos, teníamos personajes dentro de Las Bellas Inomables, estaba la policía, la conejita, nos encantaba disfrazarnos de profesionales de El Salvador. Eso ha ido cambiando siempre, nos vestimos ocasionalmente Las Bellas Inomables, pero tenemos ahora mucha diversidad de trajes. Cuando empezaron Las Bellas Inomables no había una voz líder, sino que las cinco chicas que estaban en la agrupación cantaban. A partir del 2013 entro yo a la agrupación como Tessia España, como voz líder de la agrupación, ya que la agrupación siempre fue de mi papá, güey, fue de España. Entonces cuando yo entré le rogué a mi papá que me la regalara, que me la diera y pues así fue. Una de las condiciones fue que cuando yo saliera de estudiar él me iba a dar la agrupación. Así que así fue como pasó de Bellas Inomables a destacar mi nombre como voz líder, como Tessia España y sus Bellas Inomables. Adaptamos, también tenemos nuestras propias creaciones, tenemos varios éxitos dentro de los cuales podemos destacar. Antes Muerta que Sencilla, que ahí fue el primer éxito de Las Bellas Inomables, fue allá por el 2008, 2010, por ahí. De ahí también estuvo el mix homenaje a Las Bellas Femeninas de El Salvador. Nosotras somos de igual forma representantes de las mujeres en la música nacional, así que estamos muy orgullosas a través del tiempo. Todas las mujeres que nos han representado a nivel mundial. Entonces hicimos también un homenaje a esas grandes mujeres que admiramos, Las Bellas Inomables, cantantes de El Salvador. También ya cuando entré yo a la agrupación, tengo éxitos como Insensible a Ti. También tengo Moldeame, que es una banda original, por supuesto, de la agrupación. Tenemos Tu Boquita, que también ha sido nuestro éxito más reciente. Sobrepasa las 100.000 visitas en las redes sociales este video. Así que ha sido de verdad de mucho éxito esta canción porque estuvo en los primeros lugares a nivel radial por mucho tiempo. Así que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo.